Querida y querida Ayu, bienvenida de nuevo al canal Y como veréis en el título del vídeo tengo un haul Así muy random, tengo todo Acumulado ahí, o creo que casi todo No sé si se me olvidará alguna cosa Porque son cosas que he ido o comprando O que me han dado Así varias que he ido acumulando Estos meses, por eso lo he juntado Todo, así un batiburrillo Tengo también cosas de De lo que es cosmética, etc Pero eso lo enseñaré en un vídeo Aparte, y bueno, sin enrollarme Comenzamos Os voy a enseñar esta botellita Que me la ha regalado mi compañera Tuimos una reunión en Barcelona Y nos dieron esta botella Que es de Chili Butter Tiene Instagram, Facebook y todo Lo pondré por aquí después Como veis, es totalmente Eco, biodegradable El packaging me parece súper gracioso Y la botella Pues bueno, viene con aquí el logotipo Que no lo voy a enseñar de mi compañera Y es una botella que es como un termó ¿Vale? En metálica Cosa que viene muy bien Porque yo estoy desechando El plástico También en lo que sean las botellas Sé que muchas veces Cuando voy conduciendo por trabajo Si paro en una gasolinera En cualquier sitio Compro botellas de plástico Porque son las que hay Pero intento utilizar En casa este tipo O de cristal O metálica Además que también para nuestra salud A las mujeres nos afecta Porque la botella de plástico Va liberando Hay cositas que no son buenas Así que nada La verdad es que mantiene Bastante fresca la bebida Voy a aprovechar para beber Otra cosa que me hace mucha ilusión Que me ha regalado mi compañera Es este iWatch Para el iPhone Nosotros tenemos el iPhone Ahora 8 Y bueno, pues gané un premio Y me hicieron este regalo Y estaba ¡Waah! Porque muchas veces Yo se lo he visto Que se lo habían regalado A otros compañeros Por su buen hacer Y bueno, pues esta vez Me ha tocado a mí Y bueno, es el modelo pequeñito Para mujeres Le quiero cambiar la correa Porque la correa que viene Es esta de aquí Que es como de plástico De silicona Y yo a veces encuentro uno Que sea como de cuero No metálica Porque metálica me sale Como con el sudor Me sale así como Una especie de alergia Y ya te digo Estoy encantadísima Me he puesto incluso La esfera de mini Que es muy graciosa Se supongo Que las que tengáis iWatch La habéis visto Y si puedo ponerlo Que no puedo Vamos a ver Ahí, a ver Ay, que también me cuesta Mira Tengo aquí yo a mi mini Es la 1 y 26 Buenas tardes Buenas tardes Me encanta Y aparte Que estoy súper picada Porque también Aquí hay unos circulitos Que te miran Pues la actividad De si andas Calorías Según tu peso Tu edad Tu estatura No sé Que estoy súper picada Con esto Es que estoy el estep Que por cierto Os lo voy a enseñar Porque por esta Me lo preguntan Mucho Pues ya os digo Me encanta Estoy encantada Os voy a enseñar también Este cacharro Este lo tengo de hace Un montón de meses Yo creo que Desde antes de navidad Y es un estep ¿Vale? Este lo compré De segunda mano En Wallapop Me costó 20 euros De calón Hay de un montón De forma A partir de 30 y pico Euros 35 o 40 euros Podéis encontrarlo Obviamente Yo cuando este Le doy un poquito Más de traya A lo mejor Lo reviendo Por un poquito menos Y sí que me hago Porque quiero Hay uno que lleva Como unas tiras Que también para Para ir fortaleciendo Los brazos Que de brazos Tengo que hacer Un poquillo más ejercicio La verdad es que Nunca pensaría Que me iba a enganchar A este paratejo De aquí Porque la verdad Que soy bastante floja Para hacer deporte Pero me he enganchado De una manera Esto y un capítulo De Netflix De la serie que os guste Esto se hace ahí Los minutos Que paqué Y la verdad es que Estoy encantada Me relaja muchísimo En Amazon Compré dos cositas Una cosa que todavía Mi César No me ha puesto Y es que quería Para hacer sobre todo Los directos Me falla muchas veces La conexión del wifi Y entonces cogí Este paratejo Que se supone Que es un amplificador De wifi ¿Vale? Viene aquí En su cajita Dejaré abajo El link Pero Se supone Que esto la enchufa Que tú le das Y que se supone Que ya Pues se conecta A tu red wifi O algo así Total Que eso tiene que mirar César Hay vídeos en Youtube Yo lo intenté Pero yo soy una nega Para esto Ya os diré A ver que tal va Pero se supone Que tiene que ir bien Costaba unos 15-17 euros No era muy caro Y lo que sí Me está pareciendo Una pasada Y es que yo Utilizaba la cuchilla De Venus Para depilarme Estas que llevan Como el gel Pero el gel Está muy guay Pero se acaba muy pronto Y los recambios Son bastante caretes Creo que es de 3 o 4 cuchillas Que cuesta los 10 euros O más Entonces Mirando por Amazon Encontré La marca de Amazon Que es esta de aquí ¿Vale? Y entonces Está súper guay Porque además era muy barata No sé si me costó Los 10 euros Por ahí Y viene la maquinilla Que la tengo en el baño Y luego aquí vienen Los recambios Que este lo he guardado aquí Pero viene aquí Su recambio ¿Vale? Esto azul que ves También es como Un tipo de De gel No es tan Suavecito Como el de Venus Pero la verdad Es que hace muy bien La función Estoy súper contenta Y aparte Ya os digo Podéis comprar la maquinilla Como yo he hecho Con los 4 recambios Pero es que luego viene Paquete de 20 recambios Por 10 euros O 12 euros O sea es súper barato Así que la recomiendo 100% también Otra cosita Sigrando Que os enseño Es esta maravilla de aquí Que os voy a enseñar Ahora que se la he comprado A una de vosotras A una Yu A mi Pink Lady Un besazo preciosa Pues bueno Yo siempre me ha llamado Un montón la atención La Steampoot de L'Oreal Es una plancha Que va con vapor Es la nueva generación Y tal Y yo se la había visto Tanto a mi peluquero Adonai Como a Imael ¿Qué pasa? Que el precio es bastante elevado Porque es una plancha Que cuesta los 200 y algo euros O sea los 200 y poco Y bueno pues ¿Qué hace esa plancha? Pues que va a vapor Y entonces no rompe para nada el pelo Lo cuida un montón Etcétera Yo estaba enamorada Pero claro Yo tenía la GHD Y que ya también hice una inversión Me va muy bien Y claro Invertir en otra plancha Me parecía como un capricho absurdo ¿Qué pasa? Que una Yu Que me vio en uno de mis historias Dijo Oye Pilar yo tengo esta Que no la utiliza apenas Porque ahora llevo el cabello corto Y bueno Cuando negociamos Me ha salido muy bien de precio Aparte me envió los dos productos Que hay para L'Oreal Para este tipo de planchas Que ayudan a mejorar Lo que es el planchado del cabello Bueno me mandó Me mandó con todos sus accesorios Entre ellos Lo tengo en esta bolsita Aunque ya me mandó la caja original Con la factura y todo Está súper bien Y bueno Lo único es que Claro Para el uso de casa Es un poquito Es un poquito grande ¿Vale? Es un poco Es un poco aparatosa Pero Bueno a mí no me cuesta tanto La plancha es esta de aquí A ver si la cojo bien Lleva este cacharrito Donde se le mete agua normal O destilada Lleva aquí una gomilla Porque la tapilla Sí que la traía Que se caía y tal Pero vamos Que eso no es inconveniente Además Lleva también Esta Cosita de aquí Para que se apoye bien Y no resbale Y Esta ventosa Que no me salió de palabra Y bueno Pues luego Esta es la plancha Que es bastante grandecita Otra de las cositas que viene Es que lleva con un peine Este peine Se puede sacar Y luego limpiar Se saca fácilmente Por aquí Y A ver Se saca Se limpia Y luego se introduce de nuevo Entonces ¿Qué me ayuda eso? Pues alisar el cabello Perfectamente Se puede controlar La temperatura Lleva A partir de 150 grados Yo lo pongo a 180 Y bueno Cuando Cuando conecta Este aparatejo Es como Las planchas El centro de planchado El vapor pasa A la plancha Y empieza a salir aquí Vaporcito Esto ya lo he enseñado También por Instagram Y lo podréis ver Es una maravilla O sea Es decir Sobre todo Es como El acabado del pelo Como seca realmente El pelo Es decir Te dura el peinado Muchísimo más Y encima Lo cuida De verdad Que ha sido Un chollazo Que he cogido Gracias a una de vosotras Y ahora sí que empezamos Con la ropita Y bueno En primer lugar Os voy a enseñar La blusa que llevo Que es de Primar Me costó 13 euros Cogí la talla 36 Como veis Es bastante amplia Tenía que haber cogido Una menos Y encima Que el sujetador Que me he puesto Para grabar Es de Lenzero Pues me tengo que poner Uno que me arme Un poco más el cuerpo Pero la verdad Es que es súper bonita De las que se llevan Hay miles de formas así La compré Como yo que sé Hace un mes y pico O por ahí Creo que sí estará Pero no estoy segura Así que disculpadme Y ya os digo Pero hay Como de este estilillo Hay un montón En blanco y todo Que lo he visto La semana pasada Porque tengo Un vídeo Que ya he grabado De Primar Que lo enseñaré En breve Como estamos ya pensando En la primavera Y todo lo que voy a enseñar Es ya para primavera Verano Que ganas de calor Por Dios que tenemos Hemos tenido ahí Como unos días ¿Vale? De que no he insinuado Ahí el calor Pero luego otra vez Cae tormenta Y hace fresquete El tiempo típico De primavera Y lo que voy a enseñar ahora A ver si me atrevo A grabarme con él Ya os diré Es que colaboró conmigo Una página web Que ha colaborado Con muchísimas compañeras De por aquí Y también me escribieron Me escribieron de hace tiempo Son una gente súper maja Es de las típicas colaboraciones Como dijo Mi patria y redesco La dejaré por aquí Que ha hecho un vídeo Sobre las colaboraciones Que no tiene desperdicio Bueno pues Está esta marca Capshade Que es la típica marca Que para colaborar Es un gusto Porque son súper educados Son súper Comprensibles Porque yo por ejemplo El vídeo Obviamente no he podido grabar Esto hasta que No he terminado Un poco Un parón De viajar por el trabajo Yo se lo dije Sin problema ninguno Y sobre todo Bueno pues ellos Se dedican a vender Bikini y bañadores Una empresa estadounidense Bueno los packaging No puede ser Más re chulo Y encima Estas bolsas Se pueden reutilizar Para eso Cuando vayamos A la piscina O cargamos a la playa Y queremos cambiarnos Y queremos Llevar el bañador O el bikini Húmedo Esta bolsita Vienen genial Incluso yo la reutilizo Cuando voy de viaje Y nada pues Estuve hablando Con ellos Me dejaron elegir Tres modelos Que os voy a enseñar Y ya os digo A ver si me atrevo A ponerme En bikini Con estas carnes Que todavía tenemos Y bueno En primer lugar Cogí un bikini Yo he cogido Todo en la talla M Porque yo Diciendo Bueno pues Por las cosas Del culillo Por las cosas Del culillo Y las cosas Del querer Pero la verdad Es que me he quedado Sorprendida En primer lugar Cogí este bikini De aquí Bueno la tela Os puedo asegurar Es espectacular Es super fuerte Nada transparentosa Y ahora veréis Que me he cogido Uno en blanco Súper bien rematado Con sus protecciones O sea es decir Me parece increíble Sobre todo la tela La tela increíble Los precios son unos precios medios Lo dejaré todo linkado abajo Y ya os digo He cogido la talla M De culete Me va muy bien Y la parte de arriba Es una monería Porque incluso Me lo puedo poner Con unos vaqueros Sabes Tiro alto Esta es la parte De arriba Que también lleva Así como Este cortadito Y bueno Lo bueno que también Lleva su casco Que para mí Me arma el pecho bastante Es decir Que las partes de arriba Me están un poquillo grandes Porque no tengo tita Una cosa es que Tenga morro y pestañas Pero de pecho Estamos ahí Ahí ¿Vale? Y bueno Pero con todo grueso Me queda bien Un poquillo suelto Pero bueno Si no Yo le meto un poco Le digo mamá Méteme Que mi madre Me mete Pero ya os digo Luego a ver si soy capaz Me lo pruebo Para que lo veáis en directo Porque me parece Que queda precioso Otro que cogí Me ha dado por los bañadores No sé si será por la edad Porque yo no he sido mucho de bañadores He sido más de bikinis Pero no sé Me ha dado por los bañadores Y bueno Cogí este verde de aquí Que me parece impresionante Es súper bonito Es muy elegante Y ya os digo Que esto Que incluso como body Con un pantalón blanco Con un vaquero Que ya me he comprado En primar Que ya veréis Pantalón corto Creo que queda Súper bonito Este me queda Ya os digo Un pelín Anchito Pero es que claro Yo mido unos 70 Entonces si no la S Con el tiro Me daba miedo Que no me fuera Aunque me dijo Mi patrilides Que un poquito más bajita Que yo Que ya se cogió la S Y es verdad Que le quedaba súper bien Y ya tiene maceta Entonces bueno Pero yo me cogí la S Me encanta O sea Es súper bonito Ya os digo Lleva todas sus protecciones Su forro La tela es buena Se nota que la tela es buena Y ya me lo veréis puesto Último me cogí este blanco Mirad qué cosa más mona Mirad la tela O sea La tela así como rugosilla Es que no se va a ver bien Es que en la cámara Ponte bien Ponte bien Ahora Que eso que no Bueno Pues que es un Es un bañador también completo Que ya os digo Que es como body Y me funciona perfectamente Esto de aquí No me gusta mucho Porque la zona de la De la silla Se te pega Y como que te raspa A lo mejor los cortos Pero vamos Igual No claría para nada Súper chulo Ya os digo Que me queda Un pelín grande De pecho Pero por lo demás Estupendo Y ya os digo Es que me gusta muchísimo O sea Voy a ir Lo más guay a la piscina Este verano Me encanta Me encanta Y para cubrir las carnes También Bueno He sufrido Un ligero percance Con la La plancha Que me ha mojado Todo Se me había olvidado Quitarle El agua del depósito Y la he liado Parda Pero pardísima O sea Se me ha mojado Incluso este pantalón Bueno Os enseño Que compré Este pantalón Mira Es que aparece aquí Mojado Mira Mira la que he liado Madre mía Bueno Pues es un pantalón De pitillo Normal Cuadro de bichis Azul Y blanco Lo compré En hipercol Me cogí La talla 36 Son 15 euritos Lo que cuesta Ha ido un montón De estampados Este lo enseñé Por Instagram Me encanta Como queda Queda precioso Por 15 euros Ya os digo Es súper elástico De hecho La 36 Es bastante Grandecita No sé si me saldrá En bolsa Pero una maravilla Y creo que hay Hasta la talla 52 Así que talla Y de sobras Son una pasada Me encanta Bueno Pues sí que le he liado Parda Con lo del agüita Porque me ha manchado Una cosa Que voy a tener que llevar A la tintorería Y no está ni estrenada Olé Yo Bueno Pues que también Han salido mojados Estos pantalones Que no he enseñado Que también son de primar Me costó creo que Es que si fueron 15 o 18 Euros También son de estos Normales Básicos Para vestir La tela Me encanta Quedan súper chulos Y tampoco me voy a poder probar Porque me la ha fastidiado El agüita Estoy súper cabreada Porque lo que os voy a enseñar Me ha costado 40 euros Y voy a tener que llevarlo A la tintorería Ahora os enseño He comprado Esta chaqueta Blanca De levita Que mira Se me acaba de manchar Con lo del agua O sea Se me ha puesto Pringadita Y además El agua Estaba como Marroncita Así que Mancha Y bueno Pues que me he comprado Esta levita En extradivarius Esta chaqueta Estuve mirando En Zara Cuesta 40 euros Lleva por debajo del culo Sirve también Como vestido No obstante Me la probaré Para que lo veáis Y también Me hice con Con una camisa Blanca Que me hacía falta En Zara Esta cuesta 20 euros Son de las básicas Está empapada Madre mía Que destrozo He liado He liado Mira Está totalmente mojada Bueno Son de las básicas Un poco transparentosas Cuestan 20 euros Pero son las que mejor quedan Así que me echo con ellas En fin Tengo un cabreo Tengo ahora mismo Un cabreo Que no me vea Importante A menos Esto no se ha mojado O sea Esto lo importante Se ha mojado Pero lo demás No se ha mojado Ni la cama se ha mojado Ole Compré esta camiseta De aquí Que me la he comprado Junto con Con Ana Bebiti Y a Mar le he comprado Una que se la tengo que enviar Es de Lefty Se llama Party Blogger Always have fun Y está súper chula Cogí la talla S Y es que costaba A 3 euritos O sea Y nada más Es súper graciosa Y ahora pues Eso con una saquetilla Y tal Y no sé Sobre todo por el mensaje Que era muy gracioso Y nos hacía ilusión Tenerlas a las 3 a la vez Y así quedan Los dos colgantes Puestos Me parecen una monada Yo lo vi así en la web Y me encantó Sobre todo Eso personalizarlo También con mi nombre Porque pedí Además uno que me regaló Mi madre Lo perdí Y nada Me gusta mucho Como quedan También lo he utilizado Y me lo habréis visto Pues estarán solo Es decir Que la bisutería Pues tiene muy buena calidad Que envían a todo el mundo Y abajo En cajita de información Os dejaré un descuento Que me han dado Para vosotras Por si queréis aprovechar Pues bueno Pues eso Para el día de la madre O para algún regalo Para vosotras mismas Yo digo que tienen Un montón de colgantes Súper chulos Último tres cosas Del mercadillo Que fui hace tiempo Y es que me compré Estas zapatillas De aquí Que son parecidas Parecidas no Iguales a unas blancas Que tengo Pero negros Me costaron a 5 euros Un chollazo A ver Son un poquito así Como plasticosas Pero está bastante guay Son muy cómodas La verdad Que son muy comoditas Y para eso Para sobre todo Los fines de semana Que voy así más Arregla por informar Pues me vienen súper guay Incluso para trabajar Con algún pantaloncillo Es que son muy cómodas Y por 5 euros Que más queremos Realmente hecho yo Lo cogí después Y es que he cogido Esta falda de aquí También la mostré Por Instagram Es una falda Que parece más corta Pero no llega tan corta Y me queda por encima De la rodilla Es así súper vaporosa Oye que lleva su forrico Y todo lleva este volante Así muy lolaila Es muy lolaila Así más larga Hace así como un batín La verdad Es que queda súper chula Esta con un body Camiseta ajustada Por encima Por lo que me gustaría Tiene que quedar Súper súper chula Así con unas sandalias De tu tipo Te puedes poner Tagonazo Que te puedes poner No sé Me encanta Estoy encantada Y me costó 3 euros O sea por 3 euros Lo aceptamos Por último Otro chollazo Que cogí en el mercadillo Es de la marca Es de la marca Caster No sé si acordáis Pero esto está En el corte inglés De hace millones de años Y esto fue En un puesto que pasé Vi cosas Había cosas de señora Pero yo me adentré Porque era todo A un euro Y dije Voy a ver si encuentro Y encontré Estos pantalones Que me encantan Me están un poquillo Grandes Pero es de súper pata Ancha Y súper largo Queda Precioso Ya lo estrené O sea yo lo estrené Con un jersey Me puse un jersey Con una chaqueta Y ya iba vestida O sea queda Preciosísimo Ahora lo veréis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!